Ya se dieron a otro guepardo llamado Chester para hacerle una vasectomía. Faltan 30 minutos para que se despierte, así que hay que apresurarse. Muy bien, le haremos una vasectomía porque no nos permiten que los depredadores cautivos se reproduzcan. El gobierno prohíbe que los carnívoros cautivos de gran tamaño, específicamente los guepardos, se reproduzcan porque se acostumbran muy fácil al hombre. Lo que imposibilita liberar una población de guepardos en su hábitat. Por eso Chester no tiene otra opción más que pasar por el bisturí. Es mucho más simple que una castración. Y lo que nos importa es que lleve una vida lo más normal posible. Antes, para que no se reprodujeran, los castraban. O sea, extraían los testículos que son los que producen la testosterona. Pero eso es perjudicial, porque al quitarse la pierden su estatus social en el grupo de animales. Así que ahora se hacen vasectomías. La diferencia es que no se le extraen los testículos, ni se le extrae la testosterona. Se corta el cordón espermático. Pero es riesgoso. Corto solo la túnica y con cuidado para no cortarle el testículo. Sácas el testículo. Sí, lo saco y abro bien la túnica. Como ves, esta parte está lista. Sí. Muy bien, listo. Terminé con el testículo. Ahora viene la parte complicada del procedimiento. Lo complicado no es sacarlo, sino ponerlo en el lugar que estaba, ¿verdad? La piel empieza a ponerse tensa. La piel que rodea el testículo se encogió. Así que nos está costando meter el testículo de vuelta en su lugar. Si no tenemos mucho cuidado y no somos precisos, tal vez haya que castrarlo. Eso no será bueno ni para Chester ni para su futuro. No es tan fácil. Están expuestos los vasos sanguíneos. Si llegamos a cortar uno, no solo sangrará muchísimo, sino que pueden dañarse los testículos. Si eso pasara, tendríamos que castrar a Chester. Si no podemos meterlo en la piel, la operación habrá sido en vano. Listo. Muy bien. Listo, perfecto, adentro. Había que insistir un poco más. Ahora que entró, estamos tranquilos. Sí. Le damos unos puntos y nos podemos ir. Es fácil entender por qué nos había preocupado que la piel se contrajera tanto, pero insistimos un poco más y pudimos ponerlo en su lugar. Antes de que Chester despierte, tenemos que llevarlo con los otros guepardos, para que se recupere con normalidad. Sí. Muy bien. Perfecto. Se acelera el ritmo cardíaco. Eso... Hola. Es maravilloso ver lo que se quieren y se cuidan. ¡Oh, se levantó! ¡Oh, qué hermoso! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! Gracias.